Con un nudo en la garganta Con el alma hecha a pedazos Solo quisiera decirte No te he olvidado Ha pasado tanto tiempo Desde el día que Después te fuiste de mi vida Y no supe entender Yo no sé si fue mi culpa En qué cosa te hice daño Solo quisiera decirte Cuánto te extraño Que mi vida ya no es vida Desde que no estás Solo vivo en el recuerdo Y en la soledad Tengo tanta, tanta, tanta Enamorarme Pero siempre tu recuerdo Me sigue No canta me conectarme Y el faltarme de tu cuerpo Me sigue Tengo tanto que volver a enamorarme Te entrega en mi corazón Mi cuerpo entero Tengo siempre tu recuerdo Que el amor es tal vez Y me cusura en el oído Y aún te quiero Tengo ganas Te lo juro que yo tengo ganas Sí Tengo ganas Mi corazón y mi cuerpo Pero tu recuerdo Recuerdo Tengo ganas Te lo juro que yo tengo ganas Claro que sí, claro que sí Que tengo ganas Claro que sí, claro que sí ¡Epa! ¡Muy bien! Dile a ella que a pesar de un tiempo No he podido olvidarla Que recuerdo su tierna mirada Me decía amor Jamás te dejaré de amar Dile a ella que a pesar de todo Llevo en mi alma Que despierto cada mañana Pésate las cosas Que con ella surmen conspirar Dile Que no he vivido un momento Que no existe otro pesar Dile a ella ¡Tenga ese cuero! Que no puedo olvidarla Dile a ella Que no puedo olvidarla Cuéntale Que todavía la quiero Y díselo Que por ella me muero Y por favor Dile a ella Pero dile Que no puedo olvidarla Que no he vivido un momento Y es que yo He dejado de pensarla Dile a ella No puedo olvidarla No lo puedo negar No lo puedo negar Dile, dile, dile a ella ¡Que se escuche! Dile, dile, dile a ella A ella Que no he podido olvidarla Que te has vuelto a enamorar Me he contado que te quiere Como a nadie Y que no te hace mal Si, me alegro en realidad Si, me alegro en realidad Merecías un amor que te quisiera Y te supiera valorar Que, te he visto por ahí Caminabas de su brazo sonriendo Y luces muy feliz Si, si, mereces lo mejor Pero no puedo entender Que tu alegría a mí Me canse tan dolor No te vayas No te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar ¿Cómo puedes olvidarte de lo nuestro? Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte En otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme De la piel Aquellos besos He tratado de encontrar Un nuevo amor En otro pueblo Y lo único que hago Es recordar Que no te tengo He tratado De olvidarte Y yo no puedo He tratado De olvidarte Y te juro Que no puedo He tratado De olvidarte Y yo no puedo Que no puedo No puedo No puedo perder hermano Esta hermosa oportunidad Que no puedo Desearte desde aquí Salud y felicidad Que no puedo Yo sé que son 30 horas Pero vendrán muchos más Y tratado De olvidarte Y yo no puedo No puedo Que no puedo No puedo Isabel a Puerto Rico Esta noche está de celebración Que no puedo No puedo Porque uno de sus hijos Recibe esta distinción Es que no puedo No puedo Víctor en el cielo Y en el que en la tierra Te manda la bendición He tratado No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Debes decirte Querido hermano No puedo Un aplauso para Del brito Manuel No puedo Se lo merece Se lo merece No puedo ¡Gracias!